Y nos querías llevar a Buceros hoy, ¿no? Y nos querías tener que tener, no sé cómo ver con ti ya que Si me rindes, hermano, continúo a pensar Cuando vayan a pedirte los tiempos a fin de mes Y la santa adquisición que ayude a confesar Cuando vayan a pedirte los tiempos a fin de mes Y si me rindes, me rindes, me rindes, me rindes Y me rindes, me rindes, me rindes, me rindes Y nos querías tener que tener sol, la sol Ponte el pie, hasta el puño y el pez Para que esta palabra en la piel que deberé Y nos querías tener que tener, no sé cómo ver con ti ya que Con el cielo y el Señor, un bosque de su pelo Nosotros, nuestros puntos ¡Uy! 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 Raquel Murcio Dillón Diverte Manos de caray ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!